Hola, soy Carmen Gortés, soy arquitecta, artista plástica y tatuadora. Trabajo actualmente en la Luna Roja y en el Oráculo. Tengo 12 años tatuando, comencé los últimos semestres de arquitectura, entonces fui llevando a la par mi carrera de tatuadora y mi no carrera de arquitecta. Estudiando ya los últimos semestres de arquitectura, me di cuenta que no quería ejercer tal cual por el tipo de responsabilidad que conllevaba. Realmente yo quería una vida mucho más tranquila que eso. A la par estaba haciendo murales, entré en el tatuaje, entonces me di cuenta que soy una persona que puedo hacer muchas cosas a la vez. Lo terminé en el tatuaje porque fue una manera de abrirme como a la sociedad, era muy introvertida, entonces el tatuaje como que me hizo aprender a tratar con la gente y después de que me di cuenta del valor tan grande que tenía de marcar a una persona por el resto de su vida, se me hizo una profesión bastante bonita y como un servicio que podía ofrecer. Pero este es un servicio más íntimo, entonces esa parte me gustó mucho más. Gracias. 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 Gracias.